Música Gracias a la gestión de la Alcaldía del Municipio Autónomo Gran Sabana en nuestro espacio para la cultura y las artes Huaytac, ex parque ferial se llevó a cabo esta jornada especial de Mercal con motivo de conmemorar la batalla de la victoria llamado también el Día de la Juventud Música Música Sabor Música 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 Música